San Juan Mañana hay que sacar más Mañana en San Juan Estamos en San Juan Ya te hemos tomado Carlos Arce Suprado Responsable regional Programa Nacional de Comer Pescado Comenta entonces la actividad que se desarrolló el día de hoy Cuando esto es una actividad Organizada Por el Ministerio de la Producción A través del Programa Nacional de Comer Pescado En coordinación con la Municipalidad Distrital de La Habana de Chircayo Tiene como fin Objetivo principal, aumentar el consumo de productos Hidrobiológicos Promoviendo la actividad acuícola De la zona y el sector Bello Horizonte Que pertenece al mismo distrito De La Habana de Chircayo Y a su vez también cubrir La demanda que tiene La población bandina A través de la oferta de productos De la zona A precios De promoción Que son justamente Que el programa Se realiza a través de sus plataformas comerciales El día de hoy Se ha tenido la participación de un productor acuícola De la zona de Bello Horizonte Y que ha traído, digamos, pescado a precio de producción Es un pescado, digamos, que no se encuentra Como a precio del mercado Es un precio, digamos, a pie de poza Y es justamente lo que se presenta en las plataformas comerciales Para que el público asistente Tenga esa opción De poder tener pescado A precio justo A precio razonable Barato Y a su vez también contribuir Con la seguridad alimentaria En el distrito de La Habana de Chircayo Esta actividad se va a seguir desarrollando En el distrito ¿En qué lugares van a estar Posterior a esto? Por supuesto que sí Mira, estamos realizando La primera actividad En el departamento de San Martín Justamente acá en el distrito De La Habana de Chircayo El día de mañana Nos encontramos en la plaza de armas De la Asociación de Viviendo San Juan Y el día sábado Nos encontramos en el asentamiento humano Satélite Para continuar con esta actividad Posteriormente vamos a estar Descentralizando también A otras provincias Y otros distritos Del departamento de San Martín Tu invitación a la población A consumir el producto ¿Y desde qué hora Van a estar en distinto En la Asociación de Viviendo San Juan Por supuesto Quiero hacer una invitación extensiva A toda la población bandina A participar de estas actividades Que el programa nacional La Cura de Pescado Presenta en coordinación Con la Municipalidad Distrital de La Habana de Chircayo En donde se estarán ofertando Pescado fresco De calidad Y sobre todo El apoyo también A los productores acuícolas Del corredor Del distrito de La Habana de Chircayo Para poder reactivar Digamos la economía Que hoy día se ha visto afectada Por el tema de la pandemia Perfecto Muchas gracias Gracias La Habana de Chircayo 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 Gracias.